conversando del diario El Regional de Piura. En esta oportunidad hemos invitado a Teresita del Pilar Cernaqué Herrera. Ella es dirigente nacional del Consejo Directivo de la Federación CUC de E-Salud. Y vamos a conversar sobre la problemática que aqueja a la región Piura y sobre todo qué propuestas tienen desde el sindicato para mejorar el funcionamiento. ¿Cómo estás Teresita? ¿Cómo estás señora Andrés Vera? Buenas tardes. Gracias por el espacio. Gracias por estar siempre preocupado por el tema de lo que es la salud para nuestra región y gustosa de estar en su programa para poder aclarar en algunas situaciones y en otras pedir la intervención de la Presidencia Ejecutiva de Salud para solucionar el problema el gran problema que tiene la salud en la red Piura. La región Piura está agrupada en la red asistencial Piura de E-Salud. Así es. Si nosotros miramos y en un cuadro ya lo hemos visto algunas diferencias la tipología de la red, ¿dónde se ubica? Bien, nosotros somos una red de tipo B y es el trabajo que nosotros como Federación y los ocho sindicatos CUC de la red Piura venimos trabajando ya desde desde hace muchos años para cambiar el tipo de red. Nosotros con fecha 19 de enero entregamos a la Presidencia Ejecutiva un documento de la cual le voy a hacer llegar copia donde solicitábamos una audiencia la misma que se llevó a cabo el día 6 de febrero en la ciudad de Lima donde viajaron dirigentes de nuestra red y quien le habla en representación también de la red. nosotros hicimos ver a la Presidencia Ejecutiva la diferencia abismal que existe entre una red de tipo A y una red de tipo B nuestra red está tipificada como una red de tipo B pero nosotros venimos insistiendo porque las redes se componen por el número de población adscricta y a nosotros nos parece que es una total indiferencia con Piura toda vez que nosotros tenemos un número mayor de asegurados que muchas redes que son de tipo A como Arequipa y Lambayeque por ejemplo tomando en consideración Lambayeque nosotros tenemos 120 mil más adscritos en cambio nuestro presupuesto por el mismo tipo de red pues es el 40% de lo que recibe de lo que recibe Chiclay o Lambayeque entonces vamos haciendo la diferenciación el Lambayeque de tipo A tipo A así es y tiene menos población adscrita pero tiene un presupuesto mucho más grande tiene el número de IPRES o de centros asistenciales también son menos ellos tienen bueno dos menos pero también tienen un recurso que dobla el número de recurso humano que nosotros tenemos por ejemplo para nosotros atender 759 mil 904 asegurados tenemos un número de recursos humanos de 2 mil 155 distribuidos en toda la red Piura desde el Alto Piura y Abaca Huancavamba hasta el Bajo Piura el Alto Chira etcétera en ese sentido nosotros por ejemplo demostramos que Piura solo tiene 2 mil 155 trabajadores mientras que Lambayeque tiene 5 mil 701 trabajador si las diferencias son abismales qué explicación se le da al sindicato o a los trabajadores en general respecto a esta diferenciación aquí nosotros hemos tomado en la reunión con la presidenta ejecutiva y sus asesores tomamos como que en verdad existe una total discriminación con Piura porque lo decimos estos es por el presupuesto una de ellas segundo el número de médicos de este número que le estoy dando por ejemplo de 2 mil 155 trabajadores en total tanto asistenciales como administrativos profesionales y técnicos Lambayeque tiene también tiene su número de trabajadores es de 5 mil 701 para una población de 759 mil nosotros tenemos apenas 352 médicos en el nivel de todo Piura mientras que Lambayeque tiene 694 médicos para atender su población asegurada entonces esto deviene y aquí nosotros podemos comprender por qué el hacinamiento en los hospitales Reate o en los hospitales Cayetano Heredia hicimos saber a la presidenta ejecutiva la cual pidió a su asesor al doctor Vilca conformar una comisión para que venga en in situ y a nosotros nos parece raro como dirigentes y se lo hicimos saber que cómo es posible que la presidencia o la sede central en este caso las autoridades del sede central pues no lo vean estadísticamente la diferencia abismal que existe entre profesionales que existe en presupuesto que existe en el número de IPRES a nivel de la red Piura en comparación con la red Arequipa o la red Lambayeque en ese sentido vuelvo a insistir nosotros prácticamente nos vemos pues expuestos a que nosotros estamos siendo ignorados a nivel central y también lo dijimos de una manera de repente un poco sonriente voy a decirlo de esa manera en el momento en que nosotros decimos es que nos falta tener un presidente ejecutivo porque Arequipa tuvo su presidente ejecutivo y le construyeron hospitales Huancayo tuvo su presidente ejecutivo le construyeron su hospital nacional Ramiro Priale Lambayeque tuvo su presidente ejecutivo le dio más personal entonces como Piura no ha tenido y lamentablemente aquí viene el tema político que nuestros políticos sabiendo sabiendo nuestros congresistas sabiendo toda la problemática porque como sindicato lo hemos hecho saber a los congresistas de Piura pero ninguno ha tomado el interés que nosotros tenemos durante la pandemia nosotros demostramos que nuestras ambulancias por ejemplo las ambulancias que tienen más de 30 años en uso las ambulancias de la red Piura ya no pasan revisión técnica puesto que ya no tienen vida ya no deberían tener vida activa ese es un riesgo que nuestros tanto los trabajadores como los asegurados de toda la red sufren a diario la ambulancia de Paita se queda en el camino la de Talana la nuestra de acá de Suyana incluso por llantas por ejemplo antes de ayer no teníamos ni siquiera llantas de repuesto para la ambulancia todo eso se lo hicimos a ver a la presidenta y vimos la necesidad de cambiar el tipo de red que nosotros a la cual pertenecemos ahora uno de los puntos fue que ella iba a evaluar que iba a ver que iba a mandar una comisión que hasta la fecha no nos ha dado fecha y hasta la fecha no nos visita esta comisión de alto nivel como ella lo denominó que nos dijo frente a cambiar de tipo de red que nosotros no podíamos cambiar de tipo de red hasta no tener un hospital nacional que si bien es cierto también es parte de la política efectivamente para emitir una resolución pero sucede que no depende eso ni de los trabajadores ni de los funcionarios de la repiura depende netamente desde el nivel central que agilice el tema de tener en concesión 20 años más en el hospital Cayetano Heredia toda vez que la infraestructura de Cayetano Heredia pertenece al Ministerio de Salud pero también nosotros hicimos saber que el Ministerio de Salud a través del CIS tiene una cuantiosa una cuantiosa deuda con la red Piura de la cual nosotros podríamos decirle y nosotros venimos también solicitando una entrevista con el presidente regional para que conceda perdón para que den concesión el hospital por 20 años para que así se le pueda dar un mantenimiento al hospital y poder poner en funcionamiento dos especialidades que están haciendo falta para que podamos tener al Cayetano Heredia como un hospital nacional Escuchando tus explicaciones todo hace suponer que esta discriminación negativa para Piura se debe a situaciones políticas Definitivamente es así ¿Por qué lo tomamos así? porque nosotros como dirigentes son años que vinimos pidiendo este cambio por ejemplo en Suyana durante el año pasado durante el problema que tuvimos bueno primero fue la pandemia luego hemos tenido el problema que el año pasado en Suyana hubo más pacientes a la fecha con el dengue en una de las visitas que hizo uno de los presidentes ejecutivos solicitó ampliar la emergencia del hospital de Suyana ya que la emergencia que tiene el hospital de Suyana pues es totalmente precaria sigue siendo de un material no adecuado en la cual por ejemplo no se puede hacer una desinfección en las paredes como lo hacen en otros hospitales toda vez que esto es material por ejemplo es el drywall entonces ante eso no se puede realizar una desinfección en el servicio de emergencia hoy en día si bien es cierto Suyana soporta una temperatura corporal hasta de 41 grados como hemos llegado en el hospital llega a 45 ¿por qué? porque el ambiente es un hacinamiento total y tenemos que pues lastimosamente dar la atención porque somos una IPRES de nuestra provincia ¿qué sucede ante esto? Suyana cuando fue construido el hospital de Suyana eran apenas 6.444 asegurados en el año 85 a la fecha somos 152.908 asegurados que tiene Suyana si bien es cierto que hay una IPRES que es la inmaculada pero que también vemos toda la negligencia podría decir así que se tuvo para llevar a cabo este contrato porque no corresponde para dar la atención que debería tener la población de Suyana nosotros si bien es cierto nosotros en un momento hemos sido como se denomina dentro del organigrama de la red Piura hemos sido cabeza de micro red hoy en día no lo somos pero aún así seguimos recibiendo por ejemplo a los pacientes de Ignacio Escudero o Cerro Mocho de Tambo Grande que con ellos pasábamos los 180 mil ¿qué es lo que sucede? esta IPRES solo da atención prácticamente primaria pero toda la emergencia de los 156 mil asegurados acuden al hospital de Suyana en el hospital ¿qué tenemos? dos médicos y que son por servicios no personales justamente una de la problemática que tenemos es el recurso humano en el año 1986 cuando ingresa 87 cuando ingresa el personal éramos 127 trabajadores hoy seguimos siendo los 127 trabajadores para 159 mil asegurados que tiene Suyana en una oportunidad conversamos contigo respecto a la problemática de E-Salud a nivel regional y hablábamos de Suyana de las condiciones en las cuales se encuentra el hospital hablábamos de Talara respecto a la falta de equipamiento también o sea de Piura y todo aquello se podría decir que hace aproximadamente dos años o un poquito más de repente ha cambiado en algo o sea E-Salud presidencia ejecutiva mirado algún proyecto en específico para que se ejecute en Piura ninguno ninguno desde la fecha mire que nosotros la infraestructura de Piura por ejemplo ni siquiera tenemos una infraestructura modular que se haya otorgado y que fue ofrecida tanto para Suyana Paita y Talara fue ofrecida durante la pandemia COVID pero no se llevó a cabo esta infraestructura Piura como red en infraestructura no ha tenido ningún mejoramiento desde el año 1987 que fueron construidos los hospitales de Paita Suyana Chulucanas La Unión y Castilla a la fecha no tenemos absolutamente nada nuevo seguimos en el mismo problema muy por el contrario por ejemplo las salas de operación de Paita y Suyana a la fecha no vienen funcionando y ya por cinco años que es bastante lamentable se lo hemos dicho porque nosotros estamos trabajando permanentemente en la gerencia dadas las políticas de cambio que pues usted sabe el número de presidentes ejecutivos que ha cambiado a la fecha en el seguro social en cada cambio hemos hecho llegar nuestra problemática como lo hemos hecho llegar ahora la presidenta María Aguilar del Águila hemos hecho llegar nuestra problemática porque siempre estamos pendientes de la salud del pueblo piurano pero que sucede nos escuchan esta es la segunda vez que nos reunimos con un presidente ejecutivo nos escuchan pero no tenemos solución que sucede en el hospital de Suyana en el hospital de Suyana se ha hecho una remodelación por 219.947.610 céntimos una remodelación un mantenimiento de infraestructura en la sala ¿de qué año es? recientemente esto de recién ha sido en el mes de ahora perdón el año pasado el año pasado en noviembre del año pasado se inició esta remodelación pero a la fecha no entra en funcionamiento ¿por qué no entra en funcionamiento? porque seguimos manteniendo la problemática y la necesidad de una de un congelador de menos 20 grados para el banco de sangre hace 5 años que fue cerrada la sala de operaciones de Suyana y de Paita y que a la fecha no se viene ejecutando ya la activación de estas salas ¿qué sucede por ejemplo con la población? como técnica de enfermería que soy siempre estamos llevando transferencias a Piura es lamentable llegar con un paciente ya sea de Paita o ya sea de acá de Suyana llegar con un paciente con un apéndice por ejemplo y tener que esperar en Piura las operaciones que ya están programadas o las operaciones de emergencia que hay en Piura y que nuestros pacientes de la periférica como se les denomina tienen que esperar convirtiéndose y poniéndose en riesgo la vida de los asegurados gracias a Dios y siempre lo digo Dios es Piurano para que no les pase para que no tengamos muertes por negligencia el paciente tiene que esperar hasta que se desocupe una sala de operaciones en el Cayetano o en el Reategui para recién ser atendidos esta no es una problemática que sean de Piura en Piura se genere el problema por lo mismo que no entran en funcionamiento pero el CEAVE de Lima nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el gerente el año antepasado en Lima de la cual nos ofreció el envío de las dos congeladoras que con eso podíamos dar inicio a que se reactiven las salas toda vez que contamos con los profesionales los cirujanos y anestesiólogos y ginecólogos para poder atender emergencias de apéndices de cesáreas para no poner el riesgo la vida y la salud de los asegurados pero pues a la fecha no tenemos lamentablemente no hemos sido escuchados para poder tener ya la activación de estas dos salas de operaciones ese es el hacinamiento y ese es el problema que sufren nuestros asegurados respecto a la atención quirúrgica acá en Piura tenemos para una catanata ser transferidos a Piura para una extracción de algo pequeño tiene que ser en Piura porque acá nosotros no la podemos realizar entonces el asegurado es por eso que a veces habla de la mala atención que se le da no es el maltrato sino que lamentablemente es no tener nosotros no poder le otorgar teniendo el recurso humano que puede realizarlo pero no contamos con una sala de operaciones que ya esté activa en la actualidad si bien es cierto esta sala de Suyana ha sufrido un mantenimiento de infraestructura pero que a la fecha pues no entra en funcionamiento entonces nosotros como trabajadores nos preguntamos y estamos siempre detrás de los directores detrás del gerente diciendo cuándo pero efectivamente este no es un problema que va a solucionarlo la red es un problema que lo tiene que solucionar la sede central de Lima lo mismo falta con nuestro a la fecha faltan 129 medicamentos en la red 129 medicamentos que pone pues en riesgo imagínese no encontrar para la hipertensión no encontrar medicamentos para la hipertensión hace poco hemos tenido un gran problema con la hemodiálisis cuando hablamos de medicamentos nosotros ponemos en riesgo la vida porque nosotros tenemos que estarle pidiendo al paciente que compre no tenemos por ejemplo meropenem un medicamento bastante importante que es un antibiótico para atacar las infecciones que se dan ahorita dado el calor las temperaturas altas que estamos viviendo problemas en los pacientes adultos mayores neumonías a pesar bueno porque de repente el uso excesivo de aire acondicionado o ventiladores y los pacientes que son frágiles por su edad a contraer una neumonía el familiar tiene que estar yendo a comprar y nosotros no conocemos la economía de los familiares de los asegurados y hay que pensar que esos asegurados aportaron oportunamente al seguro social entonces no tener medicamentos es poner en riesgo la vida y la salud de esta población ahora se habló en algún instante que el centro de hemodiálisis no iba a funcionar en esta localidad así es por ejemplo ese es un gran problema tendríamos que desplazar a todos los asegurados a Piura para que en Piura reciban la hemodiálisis cuánto cuesta un pasaje en Piura un paciente de hemodiálisis jamás se desplaza solo siempre tiene que ir con un acompañante también tenemos que ver la fragilidad de su cuerpo que muchas veces son pacientes postrados se solucionó este caso se solucionó se ha dado activación ya hay un convenio con una clínica que se está dando ya la hemodiálisis acá se tuvo reuniones en Piura de manera directa entre los asegurados y los funcionarios de Piura y se llegó a un acuerdo ya están recibiendo la atención porque ahí pensemos que la vida de ellos es un riesgo si no se dializan en un día entendemos tu preocupación nos indicas que por decisión de la presidencia ejecutiva se dispuso la formación de una comisión y esa comisión hasta el momento no llega no llega ¿tienen algún nivel de explicación? no conversé con el doctor Vilca a quien le encargaron de manera directa este viaje porque tenía él que conformar una comisión de tres personas para venir y ver ese tema pero a la fecha no tenemos ninguna respuesta me comuniqué hace una semana con él me dijo no te preocupes lo estamos trabajando y pronto tendrás una respuesta pero bueno ya no transcurrió esta comisión es para atender toda la problemática de la red Piura dado que en el viaje que tuvimos con la reunión con la presidenta ejecutiva hicimos saber todo el problema Piura como bien lo decía usted y también lo dije en algún momento sufre una discriminación total usted podrá escuchar del INCOR o de salud renal que son el centro de hemodiálisis en Lima el centro de salud del corazón nosotros tenemos un instituto peruano de octalmología que es el HIPO de la cual desde hace varios años si mal no recuerdo entre 10 a 8 años se le retiró el presupuesto se le retiró el presupuesto como instituto ahora el HIPO se ha convertido prácticamente como en un servicio de octalmología del Cayetano Heredia que depende económicamente de la misma red lo que resta presupuesto para los otros centros asistenciales como en algún instante tenía financiamiento nacional claro el HIPO en algún momento tuvo un financiamiento personal por ejemplo ahí nosotros tenemos un director un jefe de recursos humanos tenemos un pool de funcionarios pero que en la práctica es un servicio en la cual nosotros siempre hemos exigido que quien debe tener los funcionarios que tiene el HIPO debe ser el hospital Cayetano Heredia pero se le explicó todo esto a la presidenta ejecutiva pero como vuelvo a reiterar hasta la fecha no tenemos demostramos también por ejemplo en la falta de ecógrafos dos equipos bastante importantes para toda la red Pura y que nos pueden ayudar a solucionar muchos problemas de salud uno los psicógrafos que deben ser renovados porque los que tenemos ya son obsoletos y los electrocardiograma el electrocardiograma bastante importante porque de esto depende pues el problema que nosotros tenemos y Pura es una de las principales redes a nivel nacional que cuenta con el mayor número de personas con hipertensión arterial entonces es bueno estar haciendo chequeos a nuestros asegurados en el tema de problemas coronarios pero que sucede si a él el cardiólogo le manda un electrocardiograma tenemos que programarlo para 15 hasta para un mes la cita contamos con un solo electrocardiograma por ejemplo en el hospital de Suyana igual sucede en Paita igual sucede en Talara y ni que decir de la Unión y Castilla que ni siquiera existen electrocardiogramas el mamógrafo es otro problema si nosotros ponemos a ver estadísticas somos la segunda ciudad con más muerte de madres gestantes somos la segunda después de Lima mire después de Lima pero no contamos con un ecógrafo entonces cómo determinar cómo ver cómo va un feto cómo ver cómo va desarrollándose una criatura una criatura que debe venir sana al mundo y que sobre todo debe recibir la madre la atención que merece como asegurada la muerte materna se ha incrementado y ni qué decir del problema de cáncer de mama por ejemplo mamógrafos no existen en la repiura nosotros le hicimos saber que estos equipos son tremendamente importantes a la presidenta ejecutiva de la cual tal parece por las expresiones que tuvo que desconocía que nuestros centros asistenciales de piura no contara con estos equipos yo no defiendo en verdad no defiendo ni estoy del lado de las autoridades de la red piura pero toda la problemática se basa desde la sede central hay un perdón hay un centralismo único y una yo siento que es una discriminación hacia piura porque nosotros vemos a la presidenta ejecutiva por ejemplo inaugurar de la cual se lo dijimos nosotros felicitamos lógicamente como trabajadores nos sentimos orgullosos que nuestra institución inaugure nuevos centros asistenciales por ejemplo en Puno por ejemplo en en La Oroya mismo en Trujillo como es este los hospitales modulares de Chao el hospital de Jauja pero si nosotros comparáramos el número de asegurados que ellos tienen con el número de asegurados nuestro nosotros hasta triplicamos el número de asegurados de estas regiones y no contamos a la fecha ni siquiera con hospitales modulares Suyana tuvo dos ofrecimientos la ampliación de la emergencia que el día de hoy por ejemplo hoy antes de venir he estado haciendo unas indicaciones sobre una autorización que dio un presidente ejecutivo el cual ordenó en ese entonces al gerente de red enviar en el plazo máximo de 15 días el estudio para poder ver el presupuesto de la ampliación de la emergencia de Suyana pues pasó pasó el COVID no se hizo vino el dengue le dijo cambia ya no me lo pidas como COVID pídemelo como dengue porque existe presupuesto para poder hacerlo no se hizo ahí sí de repente la desidia o la falta de agilidad de nuestra red ahí sí lo puedo señalar de manera directa pero el día de hoy me entero de que eso fue anulado o sea no vamos a tener una ampliación en la emergencia de Suyana no vamos a tener porque fue anulado porque parece que ingeniería de Piura determinó que no se hiciera o que no definitivamente que no se haga el estudio posterior se hizo estudio que ya no necesitamos tener un estudio de sueldo para poder darnos un hospital modular de la cual contamos con el terreno y dentro del hospital tal como lo tiene Talara pero ¿qué sucede? Tampoco pasaron los días los meses y no se trajo por ningún lado muy por el contrario habiendo sido los primeros antes que Chao antes que Jauja de pedir un hospital modular terminaron inaugurando Chao en Trujillo en Jauja y a Suyana ni siquiera llegó nunca este hospital Talara Talara es la misma situación en cuanto a la precariedad del tipo de atención que damos cuando hablamos de precariedad como trabajadores no hablamos del mal trabajo que hace un trabajador un técnico un profesional cuando hablamos de precariedad nosotros es porque con lo poco que tenemos tenemos que afrontar hasta la muerte a veces para salvar una vida ¿qué sucedió? Petro Perú donó un hospital modular por 15 años ya van 4 a Talara teniendo un terreno propio que se pueda hacer de la cual desde con la oportunidad que usted me brinda yo le pido a los congresistas de la república al congresista Revilla al congresista Castillo que son los congresistas que mayormente con los que nos hemos reunido y que saben nuestra problemática a que pongan a que pongan los ojos en su región en la región que los hizo congresistas para que nosotros podamos tener para que nuestra población pueda tener hospitales que verdaderamente les den la atención que ellos necesitan y que requieren como asegurados ¿y estos congresistas han mostrado interés? definitivamente muestran interés para reunirse con nosotros pero no vemos el interés de que exista un documento no hay efectividad definitivamente que no la hay ¿qué es lo que sucede nosotros en varias oportunidades y tuvimos la oportunidad de estar en el mismo congreso de la república con el congresista Revilla acompañado de los dirigentes de Talara y del hospital Cayetano Heredia donde le solicitamos pues mínimamente una carta que nos demuestre que él le ha pedido las ambulancias para Piura hasta la fecha seguimos esperando ha pasado ya un año y seguimos esperando que nos dé solo la carta para saber y poderle demostrar a nuestros compañeros de trabajo que los congresistas con los que nos reunimos sí han hecho gestión justo te iba a preguntar los congresistas tienen creo gran parte de responsabilidad en lo que se podría lograr para la rega asistencial claro que sí pero no solamente ellos por ejemplo el gobernador regional tienen o sea le dan interés a este tema mire nosotros hemos tenido de manera directa en un momento de desesperación durante el COVID nosotros hicimos un plantón que tuvimos que recurrir incluso a la prefectura de Piura que porque a veces es no con este presidente regional sino con el anterior de la cual nos dijo yo no tengo nada que ver con el seguro social y no puedo reunirme pero en el momento que nosotros logramos porque logramos llegar a él le dijimos usted no piense como seguro social sino piense como piurano claro porque la salud es de los piuranos y por ejemplo durante el COVID no distinguimos nosotros al asegurado del no asegurado se atendió a la población en general entonces creo yo que los alcaldes por ejemplo los alcaldes los del gobierno regional los representantes del congreso deberían sumarse a nuestra lucha debería el año pasado nosotros hicimos una conferencia acá en la municipalidad de Suyana de la cual asistieron representantes de los congresistas de los congresistas Eduardo Castillo del congresista Revilla del congresista Cixia ellos estuvieron presentes pero solo nos escucharon pero igual o sea no hubo absolutamente ningún esfuerzo de ellos para poderse reunir con la presidenta tal parece que cuando se reúnen solo son para pedir cargos para allegados a ellos que lo digo públicamente porque podemos demostrar que tienen funcionarios trabajando que por más que venimos pidiendo sus cambios de ellos no los cambian porque tienen pues como se dice al padrino dependen de algún congresista así es ahora Teresita dime cuán importante es la futura construcción del hospital de alta complejidad de Piura es tremendamente importante y daría sería un alivio para la población por un lado nosotros como trabajadores lo vemos de esa manera si bien es cierto este va a ser un hospital por ejemplo de alta complejidad nosotros ¿qué es lo que nosotros nos ponemos a pensar como trabajadores? vamos a seguir recibiendo a la población de Tumbes porque Piura reciben la población asegurada de Tumbes recordemos que el hospital de Tumbes es un hospital 2-1 entonces todas las transferencias de alta complejidad perdón nominó ahora de especialidades pero ¿qué va a pasar con los de medicina general? si también por ejemplo es un problema preocupante para nosotros que en algún momento un mismo congresista cuando se adjudicó el terreno para la construcción de nuestro hospital a la empresa ganadora inmediatamente salió a decir a la prensa a decir que el hospital Cayetano Heredia sería devuelta al ministerio de salud el hospital de alta complejidad si bien es cierto va a ayudar a la población asegurada pero no es la solución total recordemos que el hospital Almanzor Aguinaga es un hospital nacional en algún momento denominado el hospital regional del norte hace muchos años hoy hospital nacional de la red Lambayeque pero a la vez se hizo el Heisen a la vez tiene el Nailán y nosotros tendríamos uno de alta complejidad que no sería la solución porque se está pensando este terreno recordemos que después de 14 años recién va a ser construido cuando se pensaban que 5 hectáreas era suficiente para construir un hospital que pueda dar la atención que la población necesita recordemos o veamos estadísticas cuánta población había en ese entonces y cuánta población asegurada hoy hoy entonces dónde van a ir las enfermedades que no sean de alta complejidad o alta necesidad de especialistas al hospital Jorge Reati no porque el hospital Jorge Reati es un hospital si bien es cierto denominado 2 pero prácticamente su infraestructura no da para ello o sea estaríamos hablando de un hospital de alta complejidad que está en proceso para ser construido estaríamos hablando de que se mantenga el hospital regional en nivel 3 y bueno y después se complementarían los demás establecimientos de salud así es definitivamente eso es lo que le pedimos nosotros a la presidenta ejecutiva que no se devuelva el hospital Cayetano Heredia y que se tiene que potenciar los hospitales porque caso contrario seguiría el mismo hacinamiento si a su llana no le damos el número de trabajadores de recursos humanos que requiere por ejemplo hoy en día si bien es cierto tenemos desde el anteaño pasado o el año pasado con una directora que tuvimos que fue la doctora Janet quien trabajó quien exigió quien pidió conjuntamente con los sindicatos del sindicato CUC de su llana exigimos porque demostramos estadísticamente cuántas transferencias habían al Cayetano y al Reategui y cuántos meses hasta por 6 meses era la demora de la espera de una atención para traumatología para incluso para cirugía pero ¿qué sucede? cuando se dieron se nos dio estos especialistas como servicios no personales si ahorita el Seguro Social le diría a todas las redes del país que se suspenden los servicios no personales su llana vuelve a quedarse con 5 o 6 médicos generales y sin ninguna especialidad porque ya cardiología neurología traumatología oftalmología son servicios no personales claro la misma emergencia perdón la misma emergencia sería cerrada prácticamente porque ahí solo contamos con un médico de planta que es el encargado que está ahorita que es el doctor Castro porque los demás trabajadores los demás profesionales son de servicios no personales ahora una una pregunta siempre he visto la constancia del sindicato para encontrar soluciones a problemas tangibles pero el nivel directivo se preocupa en este tipo de situaciones cuando hablamos de nivel directivo se refiere a la federación al de más alto nivel al nivel directivo institucional al director y los demás y coordinamos con ellos coordinamos con ellos damos alcances a veces hay quienes nos escuchan a nivel de toda la red y hay quienes nos escuchan pero se les va lo que nosotros decimos y siempre nosotros le hemos dicho a los directores incluso al gerente que hace unos días tuvimos una reunión con el gerente porque nosotros le demostramos a cualquier persona que pueda tener el interés en nosotros en decirle que nosotros no somos una federación sindical que solo pide aumento nosotros somos una federación sindical responsable que vemos en primer lugar por la salud de los asegurados y por la necesidad que el seguro social siga permanente en el país ¿por qué? porque si la seguridad social se termina se termina nuestros puestos de trabajo pero nosotros por ejemplo cuando en algún momento el gobierno este gobierno pero presidido por el señor Pedro ¿qué es lo que sucedió? pretendió unificar pretendió imponer las mismas las mismas normas de Bolivia en la que se unificó el seguro social con el ministerio de salud pero nosotros hicimos plantones hicimos una huelga hicimos marchas ahí fue donde recurrimos nosotros a las prefecturas y subprefecturas de acuerdo a la necesidad perdón a la representación que tenía en cada departamento o región provincia y nosotros pudimos demostrar que eso era imposible porque no se porque al seguro social el gobierno no aporta ni un solo muy por el contrario es el deudor más grande que tiene la seguridad social entonces tal parecía que se quería esta denominada universalización no mediante la prestación de servicios sino que se quería acoger el seguro social por el tema de presupuesto para ese entonces cuando se hizo esta pretensión el seguro social tenía un presupuesto de 13 mil millones mientras que 13 mil millones para 11 millones de peruanos el minsa tenía 8 mil millones para 29 mil entonces eso fue el problema que nosotros vimos que era que por ahí iba la necesidad de que era lógico que 13 más 8 ya pues eran 21 mil millones ahí si podía de repente de alguna manera sostener la salud de los peruanos pero como trabajadores del seguro social como representantes mayoritarios y como única federación de salud salimos a las calles a defender el seguro social porque recordemos que el seguro social se mantiene del aporte que hace el trabajador y el empleador a esta institución para poderle dar salud a sus trabajadores hace poco nosotros tuvimos una reunión con el con el gerente de la red nosotros hicimos de conocimiento toda la problemática de la red pero sabemos perfectamente que son problemas que se tiene que dar desde la sede central existen problemas si bien es cierto que nosotros pedimos por ejemplo que los directores sean gestores nosotros a veces tenemos a directores que no son gestores sino que están esperando que la red les diga hacer esto o hacer lo otro no se ve la necesidad nosotros venimos luchando también por tener directores de los mismos centros asistenciales porque son los que conocen la necesidad porque cuando viene uno de afuera lamentablemente a veces por no ser de la misma ciudad no viene a trabajar los sábados no está permanentemente desde las 7 de la mañana viendo la problemática no conoce dar soluciones inmediatas no conoce a la autoridad por ejemplo si necesitamos alguna cosa coordinar con la municipalidad etcétera cosas ante esta situación nosotros pedimos en algún momento remoción de estos no porque sean malos sino porque a nosotros nos interesa la gestión que realicen los directores los administradores a nivel de la red como siempre hemos nosotros desde nuestra óptica sindical nosotros siempre nos hemos ofrecido incluso si tenemos que hacer una marcha junto con ellos deberíamos hacerla porque se debería sentir ya que ellos son también trabajadores claro son trabajadores entonces deberíamos en conjunto pedir lo mismo pero a veces no se pide para que un director o un administrador no pide todo a Piura para mantener el cargo en nosotros es diferente nosotros el cargo nuestro va por una votación democrática nos eligen los trabajadores y estamos siempre a la vanguardia de cuidar el seguro social porque con ello cuidamos la vida y la salud del pueblo finalmente Teresita a nivel de conclusión somos tipo B somos tipo B definitivamente somos tipo B pero que y Arequipa tipo A con menos asegurados con menos asegurados aquí le voy a dejar esta información por ejemplo un tipo B nosotros estamos con ICA nosotros tenemos 759.904 en nuestros adscritos somos igual que Cusco por ejemplo que tiene 436.000 o sea somos tratados de la misma manera haciendo esas mismas diferenciaciones cuál es la diferencia a nivel de profesionales o médicos son menos lógicamente pero no es muy distante si hacemos una comparación con Cusco nosotros tenemos por ejemplo en médicos 352 médicos y el Cusco 314 médicos mire y solo tiene prácticamente el 50% de nuestra población asegurada y a nivel de equipamiento también ni que se diga en equipamiento recordemos que el Cusco tiene Hospital Nacional en equipamiento y en alta en complejidad el Hospital del Cusco resuelve más que Cayetano Heredia muy bien gracias Teresita ha sido una interesante conversación como tú lo has manifestado no solamente el sindicato o la federación se dedica a plantear pliego de reclamos sino también se preocupa en lo estructural de la institución definitivamente así que agradecemos tu presencia el día de hoy espero estar en comunicación constante contigo a nombre de los trabajadores y de la población asegurada también gracias por el espacio que nos dan porque a veces cuando un periodista le decimos que necesitamos el apoyo no recibimos no nos reciben de puertas abiertas porque creen que vamos a reclamar otro tipo de cosas pero nosotros por años como usted bien lo sabe venimos reclamando el apoyo para dar la atención que el asegurado de nuestra región merece gracias gracias señor Andrés y con nuestros seguidores hasta la próxima oportunidad muchas gracias